Bueno, la intención de hoy es una rutita de 30 kilómetros de alta montaña, saliendo de balneario y acabando, pues bajando por ahí por donde veis, de infiernos o garmoleos, ya veremos, sobre la marcha. Así que nada, de momento, a por Peña Chuals y la gran facha. El primer premio del día, el libón de Serrato. Precioso, ¿eh? Forma circular, aquí lo tenemos, imagínense, de argualas, garmo, pondiellos, piernos, etcétera. Ahora me voy a dirigir, hacia la zona de allá, a la norte de gran facha, etcétera, pero primero, el siguiente objetivo y el primer gol del día es Peña Chuals. Y le tiramos los barrios. Por ahí, por ahí. El libón de la baza inferior. Me has ido a dejar muy argualas, infiernos, el libón, y ahora a Peña Chuals. Too much rain over paradise. ¡Suscríbete al canal! ¡Luevemos! 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 ¡Qué panorama, eh! Tenemos ahí el Gran Viñemal, los batanes, aquí abajo el hibón superior de la baza, el hibón inferior de la baza, el hibón de Sagato, al fondo toda la sierra de Tendeñera, aquí abajo me voy a hablar de otra cosa, que es donde vengo, la partacua al fondo, aquí tenemos las arbalas, el garmón y la hoja de Pondiellos, el pico Pondiello, los infiernos, aquí al fondo, a ver que no veo bien mi dedo, el piedra fita, con toda la zona, pues, de los hibones azules, aquí Bachimaña, el hibón de Chuáns, ahora me voy a la zona de aquí en la Gran Zacha, y aquí quedaría, pues, el pico, espectacular, eh, vaya panorama tenemos, espectacular, una gozada. Bueno, vengo de Peña Chuáns, por ahí detrás, por el barranco, por Piedralandia, he bajado hasta Bramanturo Bajo, hasta el embalso, vengo por aquí, a campo a través, por esta sendita, y estoy en Bachimaña, una zona ya más conocida por el gran público, ¿no? Así que nada, ahí tenemos los infiernos, y ahora, por esta sendita, me voy a dirigir por aquí arriba, hasta el lugar norte, y la gran facha que está allá atrás. ¡Hala! Que tengo faena, venga. ¡Vamos allá! 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 Bueno, pate acá abajo, subida al cual de la facha, aquí por aquí, Aquí está el col, y ahora tendré que acometer la subida a lo que es la pirámide de la gran parte, hasta arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!